para el espacio de la revista semanal es un placer tener con nosotros invitados especiales específicamente cuando se trata de causas como estas que tienen que ver con niños y más que es de mi país república dominicana está con nosotros dominic y liriano quien es encargado de glamour fashion week aquí en la ciudad de nueva york y que esta vez nos trae un fashion show dedicados para los niños en república dominicana cómo estás bien 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 gracias cuéntanos acerca de este evento pues mira este todo comienza con siempre ayudar al prójimo entonces este mi amiga el cual está colaborando conmigo en un evento en república dominicana me habló de la fundación y me dio los contactos y yo contacté a la señora y empezamos a hablar entonces me llama mucho la atención que ella es puertorriqueña vive nueva york y ayuda a los nuestros entonces me interesó bastante y yo opté por preguntarle si ella quería colaborar con nosotros o sea con mi compañía glamour fashion week para ayudar o sea creo que ayudar al prójimo es lo mejor que uno pueda hacer cuál es el nombre de la fundación en república dominicana angels love foundation se llama la fundación y básicamente ayudas a niños que están en orfanatorios en las de pública dominicana son la creadora de esta organización es marilín perrillo es correcto cuéntanos quién es ella pues como te digo este la conocí este lo estamos tratando este como vuelvo y te repito la conocí por referencia el cual es lo mejor cuando uno conoce a alguien por referencia entonces yo le explique mi forma de hacer le dije mira yo tengo esta compañía el cual es la muy fácil huy yo soy de la persona que me gusta hacer los eventos y donar a cualquier fundación entonces ella se interesó bastante y nos unimos y yo les vamos a hacer un fashion show para recabar fondo porque ya me estaba expresando el interés de volver a hacer el orfanatorio porque se está cayendo esa es una de las necesidades de esta organización cuáles otras necesidades tienen estos niños pues mira este la fundación le manda ropa le manda medicina le manda comida o sea este todo basado en donaciones a la persona nos llama este no dan sus donaciones nosotros la mandamos porque contenedores aunque aproximadamente cuántos niños abarca esta fundación en el momento actual va a dar 122 años 122 niños entonces vamos a hablar ahora del evento que es este fashion show por una causa donde se estará realizando va a ser en el hotel radisson martinique que está ubicado en el 49 west de la 32 en broadway entonces este vamos a tener cuatro diseñadores el primero es a costuma más el cual este el show empieza a las seis y media pero vamos a abrir la puerta a las cinco de la tarde para un pre-show exactamente para que la gente empiece a socializarse si quiere tomarse un traguito vamos a tener este lo que se llama salen actions donde compañías nos están donando productos y nosotros no vamos a opcionar para recaudar también el dinero de esa forma y la gente también puede hacer donativo allá el cual es deducible de taxes ok los contactos para aquellas personas que nos están sintonizando en estos momentos y que quieren hacer sus donativos y que también quieren asistir a este fashion show por una causa pues se puede comunicar conmigo al 347 901 20 y 27 35 perdón o pueden entrar a event right donde ellos nada más tienen que escribir la muy fácil y ahí tiene el listado de los tickets como estaba diciendo vamos a tener cuatro diseñadores empezando con el primero que consuma más seguido por tres recampos que es un mexicano después le sigue jay dong él es de brasil yo siempre tengo problemas mencionando el nombre él presenta a las nueve y tenemos este camila jay couture que presenta a las diez alguna mujer importante que asistirá a este evento fue la la spot moto de glamour fashion es angelina guillén ella tuvo en el reality show de proyecto runway a el año pasado soy ya va estar ahí presente también y se une a la causa al igual que se han unido muchas personas este para cooperar todo creo que si nos unimos todo en la fuerza está la unión y poquito a poco un poquito aquí otro allí podemos este a ayudar al prójimo especialmente a los niños ok dominic yo quiero que te invite a todas las personas que se está que asistan este hecho no solamente por por ayudar sino también por ser parte de la moda exactamente como estaba diciendo este este un evento este muy especial para mí este se basa de ayudar a los niños este creo que si nos unimos todos en la fuerza está la unión este como le dije el evento va a ser abril 17 las puertas se van a abrir a las cinco de la tarde para que se tome su traquito para que vean los a los regalos que vamos a estar este accionando para recaudar fondos también vamos a tener una mesa con más información donde la persona puede hacer su donativo el cual es deducible de impuestos y prepararnos para el primer evento que empieza a las seis y media así es un primer evento de muchos que estarán a continuación con esta fundación exactamente bueno este la meta es yo me comprometí con la fundación de que cada evento porque la glamour es global nosotros vamos a tener este año en cinco en tres estados y dos países entonces la meta es seguir creciendo y seguir añadiendo más países y me comprometí con la fundación de que hasta que no arreglemos el orfanato completamente no van a parar yo no voy a parar gracias dominic por visitarnos por dar nuestras importantes informaciones nosotros continuamos con más en la revista semanal gracias gracias a ustedes para nosotros es un placer llevarles a todos sus para nosotros es un placer llevarles a todos ustedes este segmento la revista curiosa porque usted a través de él puede conocer muchas cosas insólitas sorprendentes que se puede encontrar en las redes sociales en las calles y en el tráfico como es el caso de este carro que tiene la peculiaridad que puede volar hemos visto otros carros que pueden nadar otros carros que en vez de gasolina puede funcionar con oxígeno pero este es el carro volador hemos visto más carros voladores pero este tiene la diferencia que se va a comercializar en este año 2015 aquí en los eeuu y que tiene un valor de 70 mil euros y que estamos viendo en pantalla como este funciona más de 20 años se demoró su creador stefan klein en fabricar el primer auto que tiene la capacidad de volar ya con el vehículo listo con las pruebas de funcionamiento realizadas y la comprobación de que efectivamente vuela sólo queda pasar a la comercialización el aeromóvil rodable aircraft 2.5 fue fabricado en eslovaquia y se confirmó su venta a contar del 2015 en eeuu con el precio de 70 mil euros otra de las cualidades que posee este vehículo aparte de volar es que está preparado para transportar a dos personas además no necesita mucho espacio para despegar al ser pequeño y liviano el consumo del automóvil corresponde a 7.5 kilómetros mientras que anda por tierra pero cuando está en el aire 151 por hora que piensa sobre este primer carro volador que se empieza a comercializar aquí en los eeuu la siguiente pregunta que yo me hago es si van a contratar a personas que circulan en el tráfico en el aire si van a contratar agentes si se van a poner las multas en el aire lo único bueno de este carro volador y la ventaja es que aquí en la ciudad de nueva york muchas veces no encontramos un parqueo si tiene el carro volador usted se va a poder parquear arriba de un edificio y la vida se le hará más fácil si esta tarde para el trabajo se puede volar todo el tráfico que es lo importante y lo positivo de este carro volador que usted lo pudo ver disfrutar en este segmento la revista curiosa seguimos con más de nuestro espacio la revista semanal amigos hoy les traigo un segmento muy especial que se titula cómo deshacerse de cosas usadas a través del internet estamos en la temporada de spring cleaning como se dice en inglés que es la temporada de deshacerse de cosas usadas deshacerse de ropa deshacerse de muebles viejos que tienen en sus casas y objetos que ustedes quieren vender bueno aquí les traigo algunos de los sitios de web que ustedes pueden poner sus cosas a la venta por ejemplo tengo a ebay que ebay ya me imagino que ustedes han visto mucho de los comerciales por la televisión bueno ebay más que nada se usa para vender cosas raras cosas de marcas por ejemplo si tienen remeras remeras camisetas de deportistas o si tienen tenis cosas que son raras que no se venden usualmente craigslist craigslist es muy importante también craigslist se venden muebles grandes se pueden vender también autos motocicletas de todo un poco pero más que nada craigslist funciona para vender muebles etsy es uno de los websites que ha sobresalido por lo por casi dos años y más que nada en etsy se venden manualidades y cosas hechas a mano y hay dos muy importantes que acaban de salir que se llaman copias y trend flip que se pueden vender objetos de ropa y accesorios usados como ustedes pueden ver amazon no solamente es para vender libros pero también pueden vender otros objetos y facebook nadie me sorprende mucho facebook porque si ustedes tienen sus amistades y quieren deshacerse de algo lo más pronto posible pueden vender sus objetos por medio de facebook pero no se olviden que hay dos cosas que tienen que recordar tomar buenas fotos y poner precios razonables bueno seguimos con el programa y nos vemos muy pronto hey guys saben que llegó la parte más importante de todo nuestro programa el segmento de los saludos el único segmento donde nos permiten usar nuestros celulares pero también nos podemos mantener en contacto directo con todo nuestro público o en nuestro correo electrónico info arroba la revista semanal punto com así que iniciamos entonces los saludos que nos dejan a través de las redes sociales como instagram saludamos a juliana villamar en ecuador a luís terreros aquí en new york también saludamos a antonio jack a juan carlos linees marius y aguirre moisés pérez y ahí son galca también saludamos a nuestros amigos o marx sud a eric artiera a josey de los santos elisabeth wilcher a y también el lene giner y a mi sobrina ayvita veloz en ecuador y directamente las personas que nos dan like a nuestro instagram stefani de la cruz daniel scott fátima leonardo también está sammy gicherman está emerson castillo carina rodríguez alexander estamos a todos rodríguez ramón elías y también el usuario malagón por aquí tenemos malagón que es eso y también está baby boy manden la foto para conocer a la pímpola bueno aquí en Facebook tengo a Héctor García, Elisa Recayala Luz Mila Piamma Linda de Jesús Sean Vegara, Manny Rodríguez Liza Rodríguez, Label Pérez Emmanuel Pácer Ángel Flores Kate Collins muchos saludos y Alicia Pérez más y más y más saludos mira, ¿y qué tienes por ahí? sí, claro, en Facebook Aydanis García Rodríguez María Martín, Américo Mendoza María Elier Narváez Víctor Iparraguayra y un saludo muy especial para Milly Lambeth que bueno y también mandar saludos a la página de web de la ruta de ese biche a mi amiga Sheila Cerron de Japón que abrió una página que está en Japón que bueno, entonces los bartenders se van haciendo más populares a nivel mundial así como nosotros también ya saben nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar así que síganos en todos lados como en la revista semanal nuestra página directa info arroba la revista semanal punto com y al igual que todas estas personas pueden enviar también sus videos recuerden como Iván siempre les dice de manera vertical usted puede enviar los videos también Milly pueden enviar las fotos con las artes que hemos realizado aquí en el programa efectivamente para todos los que están realizando proyectos de arte envíenos sus fotos contentos los vamos a poder enseñar y los vamos a poder traer también al programa porque no, verdad y también no se olviden de visitar nuestra página como es www.larrevistasemanal.com y manténgase en contacto con su mejor opción de su fin de semana la revista semanal y hemos llegado a la parte final de su opción favorita de sus fines de semana la revista semanal esto solamente es una edición más que le entregamos a todos ustedes a través de nuestro canal Buena Visión muchas gracias por acompañarnos y amigos no se olviden de escribirnos en nuestras redes sociales arroba la revista semanal en Facebook Twitter y Instagram o a nuestro correo electrónico info arroba la revista semanal punto com Mileri que sorpresa nos traes la próxima semana vamos a hacer cuadros texturados pero utilizando como siempre materiales reciclables como cartón y vamos a usar también pegamento caliente empiecen a reciclar sus cartones desde ahora y gran sorpresa vienen para el segmento de Trajesico pero sintonía también queremos agradecer a la escuela de Juan Ramiro Torres quienes nos dejaron estos hermosos cuadros y que en los próximos programas vamos a ver estas hermosuras que realizaron Jocelyn y también Keling quienes fueron las agraciadas para las becas para estudiar en la escuela de Juan Ramiro Torres usted empieza a escribir para que también pueda obtener una de estas becas muchachos gracias a ustedes por acompañarnos en este programa a todos ustedes público querido por seguirnos día tras día es así como llegamos a una edición más de tu mejor opción del fin de semana la revista semanal hasta el fin de semana Gracias por ver el video.